TED es inversor por cuenta propia con 25 años de experiencia, o sea que es otra persona que no es un abenedizo a estos temas. Es analista de mercado, es analista de mercado, escribe artículos en revistas, asiste a jornadas, ha participado en muchos eventos financieros, como conferenciante y también en medios de comunicación, donde expone su conocimiento y sus ideas. Él trabaja más en corto plazo y en swing trading, que es la inversión a mucho más largo plazo, aunque no me cabe duda que también en sus estrategias personales hará inversiones a largo plazo. Y sobre todo, desarrolla estrategias y sistemas de trading muy interesantes y en los dos últimos años lleva trabajando hasta un poco alejado del mundillo, aunque muy activo en su Twitter, menos en su web. Ahí en Twitter lo podéis seguir, arroba.t-waller, ya os digo, muy proactivo. Lleva dos años desarrollando un sistema, un proyecto que se llama Trading de Autor, lo podéis ver en esta página web, Trading de Autor, donde lo que estás desarrollando es un algoritmo, un algoritmo además que lo hace sencillo, porque lo hace... Yo todavía no lo he hecho con él, me ha anticipado algo, me ha parecido interesantísimo, que lo que hace es optimizar estrategias. Tú tienes una estrategia determinada en el corto plazo, en el medio plazo, que estás trabajando con ella, y lo que tienes que hacer es... Eso no funciona siempre, lo que tienes que hacer es seguirla y además optimizarla. Y lo que usted ha hecho ha sido ofrecer una herramienta para optimizar estas estrategias. Él te está dando la caña y te está enseñando a pescar para que tú pesques. Otra cosa es el cego que le pongas y otra cosa es la paciencia que tengas. Pero él lo que te está dando son estas herramientas que además la trae aquí en juicia. Por lo tanto, Ted, la pantalla toda tuya, yo estoy escuchando, comparte ya y estamos enseguida contigo. Bien, veis mi pantalla, ¿no? No, no la vemos, no la vemos. Comparte. Si no estás compartiendo ahora, yo me voy a quitar la pantalla, me voy a quitar mi cámara, eso es. ¿Entra otra vez en compartir pantalla? Vale, 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 ya lo veo. Vamos allá. Estamos ahí 14, pues terminamos, si te parece, cinco minutillos después de la y media o lo que tú quieras conveniente. Venga, Ted, ya te vemos. Adelante, venga. Ahí lo veis a tope. Muy bien, bueno, pues muy buenas. En primer lugar, agradecer a Diego Barbadilla y al equipo de Aula de Bolsa la invitación a estas jornadas. Como siempre es un placer participar con vosotros. Y bueno, Diego me ha emplazado a hablar del corto plazo. Esto se aleja un poquito del rabioso intradía que supongo que visteis ayer con José Luis. Se ralentizan un poquito más los movimientos. Pero bueno, es un movimiento un poco más acelerado de lo que venía hablando Hugo. El gráfico, pues de alguna manera, bajamos en gráficos de una hora o de cuatro horas y las operaciones suelen tardar como mucho una o diez días. Que se aleja también bastante de la especulación que hace Hugo, de medio plazo. No diga largo plazo. Bueno, como era improbable que queriéramos tener una oportunidad operativa en un chico de una hora en esta charla, he querido hacer un ejemplo práctico del que nos encontramos en el mercado a diario. He tomado un gráfico del SP de hace justo una semana para mostraros este ejemplo práctico. Lo primero que hacemos cuando operamos el corto plazo, de acuerdo, es situar nuestro mapa de situación, de acuerdo. El usted está aquí del gráfico, ¿vale? Y en primer lugar solemos colocar, en mi caso, yo coloco soportes y resistencias horizontales. Es lo primero que coloco en mi gráfico, de acuerdo, y son niveles de precio en los que se paró en el mercado y que son susceptibles de volver a pararse el precio en esos niveles en el futuro, de acuerdo. Ves aquí un nivel de soporte justo donde tenemos nuestro precio, de acuerdo. Y por arriba, un nivel de resistencia, de acuerdo, para situar esos soportes y resistencias horizontales, de acuerdo. En el caso para conseguir nuestro mapa de situación de dónde nos encontramos, de acuerdo, que es lo primero que hace un especulador así de corto plazo, ver en qué situación se encuentra el mercado. De acuerdo, lo siguiente que hago es buscar cuál ha sido la tendencia de precio en las últimas dos semanas, de acuerdo. Suelo acotar el espacio de tiempo que tenga que ver con el espacio temporal que operamos, ¿vale? No tendría sentido buscar tendencia en los últimos meses para una operación que podría durar horas. Para esto, pues, una simple recta de regresión nos muestra esa tendencia en las últimas dos semanas, de acuerdo. Y las coloco, pues, como veis, de manera artística, de acuerdo. Las primeras líneas que dejamos caer en el gráfico, pues, las solemos ajustar, de acuerdo, buscando esa tendencia de dos semanas en el movimiento que ha tenido el precio. Y justo en esas líneas tiro paralelas, ¿de acuerdo?, buscando esa tendencia que serán nuestros soportes y resistencias dinámicos, ¿de acuerdo? Los soportes y resistencias dinámicos que llamo son lugares de esa línea de tendencia en los que el precio se ha detenido en el pasado también, ¿de acuerdo? Lo veis aquí en esa ascendente y en esta el precio se ha detenido más. Y, una vez más, todos son suposiciones, ¿vale?, pero todo nos queda más claro, ¿de acuerdo? Pensamos que el precio, pues, podría seguir ese camino. De alguna manera es, pues, el Google Maps de nuestro mercado en el SP500 de esta semana pasada. Bueno, con esta información sería sencillo saber dónde estamos en el recorrido de dos semanas y poder colocar una entrada, ¿vale?, con su objetivo de beneficios. Sencillo, ¿no? Bueno, hasta aquí parece todo claro, niquelao, pero volvamos una vez más a nuestro gráfico del SP500. En el codo encontraremos infinidad de operadores diferentes, ¿vale? No solo un operador tendencial como el que os acabo de mostrar, ¿de acuerdo?, sino operadores que operan infinidad de patrones. Incluso operadores, muchos, que operan sin mirar el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, pongamos otro ejemplo con el mismo gráfico. Tenemos un operador que busca un soporte horizontal importante en el gráfico. ¿De acuerdo? Y es muy evidente. Aquí se ve muy claro. Y como es un experimento de artista, descubre rápidamente una de las figuras más importantes del despertismo tradicional. ¿Verdad? Se ve fácil ahora, ¿verdad? Será sencillo colocar una proyección de infraestructura y tener nuestro objetivo de beneficios claro. Tal como tiene los que hemos estudiado. No hay fisuras, ¿verdad? Pero aún así, como veis, parecen dos ideas contrapuestas. Y ninguno de ellos podríamos decir que tiene la razón absoluta. Pero volviendo a nuestro gráfico, una vez más, tenemos operadores más sofisticados, con tácticas diferentes, y en este caso, uno al que le encantan los impulsos. Entonces, como veis, tras un impulso bajista, tenemos nuestro retroceso y, claro, justo, 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 un 61.8 coincide con un nivel Fibonacci. Está clarísimo. ¿Qué podemos esperar? Pues nuestro segundo impulso bajista y tener un objetivo claro, ¿verdad? Entrada y objetivo de beneficios al alcance del precio. Ni que lado. Claro, aquí hay hasta tres maneras de entrar en el mismo gráfico. Tres igualmente vayas por lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos han enseñado. Pero, ¿entonces qué hacemos? ¿Compramos con nuestra estructura tendencial de las últimas semanas, con sus resistencias tan claros? ¿O vendemos siguiendo el patrón chartista que hemos estudiado en los libros? O incluso esa maravillosa operación pulsos que ha retrocedido justo a un nivel Fibonacci. Es que nos lo han dejado súper claro. Debería ser una buena señal. Complicado de elegir, ¿verdad? Aprendemos miles de tácticas cada día. Taps sin cesar. Maneras infalibles de entender y nos convertimos en ninjas de los mercados. Expertos que conocen infinidad de excusas para operar. Haces de ver algo interesante en cada gráfico que habimos. Y, claro, todas esas opciones muestran sus beneficios súper interesantes. Pero, ¿entonces nos convertimos sin cesar en pistoles de los mercados? Esa capacidad analítica que crece en nosotros y que nos hace capaces de hacer cualquier gráfico con las técnicas que conocemos, nos hace disparar absolutamente a todo lo que se mueve. ¿Es el camino a seguir para ser trader consistente y con la confianza necesaria para operar a diario? Pues ya os digo yo que no, por experiencia. Por regla general, es habitual comprobar qué activas que tenemos en esas estrategias y en esos apps que nos enseñan tan sencillosos son fantásticas. Pero la operación a menudo convierte en la cruz de realidad en lo que luego nos entramos. Habitualmente operamos cada estrategia hasta que nos agotamos. Porque sus resultados no son los que esperábamos. Igual que decía Hugo hace un rato, empezamos a ver algo, funciona bien, y cuando viene ese drawdown o viene esa racha de pérdidas, nos desesperamos, cambiamos la estrategia. Volvemos a empezar con una nueva, con ilusión, pero pronto volvemos a abandonar presas del desánimo por sus resultados. Descubrimos que ya no es tan buena esa táctica, que nos enseñó un supuesto gurú de los mercados y que no tenía fisuras. Entonces, viene la decepción. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero, ir al y como decía en la ponencia anterior, lanzarse a operar cualquier cosa que nos muestran como infalible o maravilloso. Y, por supuesto, contrastar siempre el setup y todos los resultados que tenemos. Hay que contrastar cada movimiento, cada operación. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues, en otro tipo de trading de autor planteamos cuatro fases importantes en este proceso para llegar a tener una estrategia aceptable. En primer lugar, conocer la táctica a fondo. Cuando se produce el setup, que nos hace entrar, reconocer, sin dudas, sin titubeos. ¿De acuerdo? No saltarnos alguna o decir, no, mira, esta no la opero porque no tiene buena pinta. No, no, tenemos que tener el setup claro y conocerlo perfectamente. Luego, estudiar sus posibilidades. Analizar qué nos puede ofrecer esa manera de entrar al mercado. Nosotros tenemos una manera de entrar al mercado y tenemos que analizar con datos qué es lo que nos puede ofrecer esa estrategia. Con toda esa información podemos llegar a evolucionar el setup. Incorporar detalles que pueden hacerla más efectiva. Igual que decía antes, incorporar cuando te sales del mercado, poder invertir en bonos. Y eso la hace más eficiente. Pues eso es una evolución de un setup inicial. Y finalmente, ajustarla. Para poder implementar a mercado, estudiar bien nuestro broker, sus condiciones, el tamaño de la cuenta, el tamaño de los riesgos que tomamos con cada operación. Pensar que no es, trata de ver cuántas veces acierta nuestro setup o cuántas veces falia. O sea, por ejemplo, en esta estrategia que veis, aquí una RR, una rentabilidad a riesgo 1-1, ¿de acuerdo? Que su TP es equivalente a su stop. Claro, diríamos, mira, 4 buenas, fantástico. No, no, no se trata de ver cuánto acierta. Se trata de ver qué posibilidades tiene. Como veis, en este caso, tendríamos recorridos mucho más amplios. Podríamos ir con una rentabilidad a riesgo muchísimo más alta. Claro, con un estudio muy amplio, con una buena base de opciones y que realmente esos datos acogen esta posibilidad para nuestro setup. Y luego, hay que alejarte de esos setups que nos regalan, que nos venden y que nos dicen a diario, aquí con esto nos vamos a forrar. Es bastante habitual encontrarlo por ahí. Ahí tenemos al tío del Ferrari o al tío del yate. Y claro, te enseñan una estrategia y te dicen, no, no, pruébala, ponla, esta estrategia y pruébala en enero de 2012. Y claro, te lo enseña en una etapa en la que la estrategia funcionó de maravilla. Y tú, ciegamente, empiezas a operar esa estrategia. Pero no. ¿Qué planteamos nosotros? Planteamos probarlo en los distintos periodos que tiene el mercado. No solamente en el que nos ha indicado el libro, el blog o el gurú de turno. Sino en distintos periodos. Saber cómo se comportan mis operaciones en periodos de volatilidad, en periodos de lateralidad. ¿Y cómo conseguimos saber todo esto? Pues con datos. Datos y más datos. Recogiendo toda esa información que nos ayude a situar de manera eficiente nuestra toma de beneficios, nuestros top loss e incluso incluir parámetros en nuestra estrategia para poderla evolucionar. ¿De acuerdo? Si descubrimos al hacer todo ese análisis que, por ejemplo, nuestra estrategia que comporta cuando pasa por debajo de una media, igual que comentaba antes Hugo en su sistema, es más eficiente invertir en bonos de largo plazo, pues ahí tenemos eso para incorporar como un nuevo parámetro nuestra estrategia. Pues de igual manera, en una estrategia de corto plazo, podemos tener parámetros que podemos descubrir haciendo todo este tipo de análisis. También tenemos que adaptar esa estrategia, ese setup, al operador que somos. Es posible que los datos arrojen que nuestro setup es bueno, pero que tendrá que soportar drawdowns en contra importantes para ser muy rentable. No todo el mundo está preparado para soportar una racha de síntomas sin inmutarse y confiando en su estrategia hasta recorrer los beneficios que merece. Esto, hay un ejemplo muy claro que es conocido por mucha gente, que es el ejemplo de las tortugas. Hay libros. Hace unos años tuve la suerte de estar en Madrid con Curtis Fayt, uno de los que estuvo en el experimento de las tortugas. Convocaron a un gran gestor, por un anuncio de prensa, a gente para que operara una estrategia que era ganadora. Y claro, les explicó la estrategia con pelos señales a todos. La misma. ¿De acuerdo? Y le dieron un capital a uno para operarla. Y les dijeron, dale, todos a operarla. Tenéis claro cómo se opera, sin fisuras y tal. Y todos, absolutamente todos, consiguieron resultados distintos. Muchos se sellan antes, otros no soportaban la presión de tener que aguantar rachas de pérdidas, otros... Y algunos doblaron y triplicaron la cuenta. Claro, hay que tener una estrategia en la que confiemos. Y en la que estemos dispuestos a soportar esos drawdowns que ofrecen los datos en el futuro sin pestañear. ¿Por qué? Porque lo dicen los datos. ¿De acuerdo? Esto nos permitirá también en el futuro poder poner límites a las pérdidas. Es decir, a ver si drawdown máximo en mis estudios es de un nivel determinado, claro, cuando nos salimos de esos umbrales vamos a poder permitirnos apartarnos de una estrategia en concreto. Por ejemplo, podremos tener un setup como este, ¿de acuerdo? Veis aquí arriba, tiene en torno a un 66% de acierto en sus operaciones y en su curva de beneficios es bastante rentable. Pero también podemos probar que es un setup que tiene rachas y tiene que soportar, como decíamos antes, drawdowns importantes. Aunque es bastante rentable. Aquí tenéis otro resumen de su estadística con su tasa de acierto. Pero fijaros, el drawdown es el 24%. ¿De acuerdo? Esa racha de pérdidas máxima que ha tenido la curva es muy alta. Aunque fijaros que es un setup que funciona en distintos activos. Este es el reparto de activos en los que está bastante diversificada. Y luego veis que la duración de las operaciones suele durar una semana, que es lo que decíamos, una operativa de corto plazo. Pero nuestros datos, eso que analizamos y trabajamos, nos puede permitir evolucionar esta estrategia y conseguir algo más tranquilo para un tipo de operador que a lo mejor quiere soportar ese 25% en contra. Entonces, con ese mismo setup y nuestro trabajo, nuestros datos, nuestro estudio, podemos conseguir esto. Una tasa de acierto cercana al 90% en un setup más tranquilo que opera bastante menos, pero es más eficiente. Superamos esa tasa de acierto en nuestras entradas y conseguimos una curva con menos altibajos. Aunque también con unos beneficios asocienidos. De este modo, lo podemos dar a otro tipo de operador. O incluso podemos dar riesgos apalancando más posición. Porque, claro, con un drawdown que se acerca al 3%, podríamos aumentar ese apalancamiento y conseguir unos resultados igual de buenos o mejores incluso, con una inversión, con una curva mucho más suave, sin tantos altibajos. Y esto lo conseguimos solamente trabajando la estrategia, cogiendo esos datos, analizando, no un setup en concreto como un aficionado, comprobando si funciona o no, sino haciéndolo de manera profesional. Trabajando con la información que nos arroja al mercado y nuestro setup de entrada. Y vuelvo a insistir en el concepto que desde el equipo de trading de autor intentamos permitir. Hay que comprobar que lo que aprendemos funciona y hay que hacerlo nuestro. Apararlo a nuestra personalidad de operador. Y todo es posible con datos objetivos y no hay otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Gracias. Deciros que otro trading es posible. Os invito a pasar por la web de trading de autor y si queréis más información, ahí tenéis el correo electrónico. Os espero en trading de autor y aprovecho para comunicar que este fin de semana lanzamos la oferta. Seguido por nuestro equipo para desarrollar sus estrategias y conseguir un trading eficiente. Ahí tenéis. Web y email. Os he dejado. Con la miel en los labios. Yo quiero más. Claro, pero bueno. Claro, la idea, lo que yo quería transmitir era justo eso. Decir que a la gente que no hay otra. No nos valen las estrategias que nos pueda mostrar, vender o decir, mira, yo tengo el método infalible. No hay que fiarse de nadie. No os fiéis ni siquiera de mí cuando hago una entrada o muestro una entrada porque yo mismo tengo mis condiciones y todo el mundo tiene sus condiciones. Y luego es muy sencillo leerlos y estudiar estructuras y operar que luego las aplicamos a otro mercado y no funcionan para nada. Entonces, pues el principal mensaje es transmitir a la gente que la gente compruebe absolutamente lo que es poner a operar. Donde va a poner su riesgo. Que compruebe que eso funciona y ha funcionado en el pasado. No significa que vaya a funcionar en el futuro de igualdad, pero sí te da esa mínima seguridad. Puede marcar los umbrales máximos y mínimos de donde no se podría salir de tu estudio. Vamos. Es hacer algo más sensato. A la hora de... Está claro. Está claro. Oye, pues bueno, hemos terminado en tiempo. Empezamos, recordáis, cinco minutos más tarde para... Y al final, por hacer un resumen y antes de entrar en alguna pregunta si queréis hacer, el resumen de la jornada ha sido muy interesante. Yo creo que hemos seguido la regla de barra en base. La primera norma cuando... La primera regla que tienes que tener en cuenta cuando te arrimas a los mercados, cuando quieres, es no perder dinero. Y la segunda es no olvidarte de la primera. Por lo tanto, esto es lo que nos han transmitido nuestros ponentes, todos ellos además. O sea, que tenemos que dejarnos de olvidarnos aquello de la rentabilidad, aquello de ganar, aquello de no sé qué, y tenemos que centrarnos en una combinación óptima entre rentabilidad y riesgo y, por supuesto, controlando el riesgo. En mi página de YouTube del aula de bolsa, Diego Barbadilla, a la cual os animo a que os suscribáis porque estamos cada 15 días subiendo ídolas formativas, totalmente gratis, por supuesto, y además que las podéis ver en el móvil, tenéis una lista dedicada exclusivamente al control del riesgo. Entonces, bueno, y las ponencias, yo creo que están de acuerdo todos los ponentes, la importancia de controlar el riesgo, la importancia de que las curvas de equity no tengan altibajo, por lo tanto, controlados los drags down, la importancia de utilizar herramientas, herramientas válidas, la importancia de alejarse de los gurús, de alejarse. Por cierto, agradezco a Ted Waller que haya sacado un pistolero con un plátano, con eso le hemos hecho un homenaje a Hugo Ferrer. Y yo le llamo pintamona, ¿no? Pintalíneas, pintan las líneas que después en el mercado no están. Entonces, bueno, yo creo que este ha sido un poco el resumen de la jornada, que es un poco lo que queríamos transmitir a nuestros seguidores y es que esto es un mundo complejo, es un mundo que ganan dinero los que tienen muchísimo capital y los que manejan el mercado, pero que se puede trabajar siempre que contemos con experiencia, con horas de vuelo, con un buen mentor, con unas buenas herramientas. ¡Gracias!